¿Qué es lo que hemos estado coordinando desde el día lunes por la tarde con el sector? Hemos tenido varias comunicaciones telefónicas con el Ministro Cano. El objetivo es coordinar las tareas que vamos a realizar. Estamos preparando y enviando documentación permanentemente a Buenos Aires respecto al significado y al impacto que puede tener esto. Mientras tanto, como decía el Gobernador más temprano, estamos coordinando pedidos de audiencia. Tenemos un nuevo Ministro de Producción que todavía no asume y tenemos que con él tener una reunión urgente. El sector también está pidiendo algunas audiencias con el Presidente. Así que bueno, vamos a seguir trabajando porque como charlábamos recién con el Ministro, hasta que no esté firmado el proyecto, tenemos tiempo para seguir ejerciendo este proceso de sensibilización y ir bajando esta pretensión del Ministerio de Hacienda de la Nación que empezó con un 25% de impuesto interno. Me parece que hay que acercar más información para que el Ministro de Juegos esté asesorado correctamente. Estamos muy sorprendidos por este proyecto que se está trabajando y los anuncios que han hecho con respecto al impuesto del vino. Por eso nos hemos puesto en contacto con la provincia de Mendoza, con el Ministro y a través de los gobernadores para poder ir buscando alguna alternativa de solución a todo esto. Como dice Martín, hay que empezar a dialogar, a tratar de consensuar. Estamos reunidos también esta tarde en San Juan, nos reunimos con todas las cámaras para tratar este tema y trabajando principalmente con los distintos ministerios de la Nación para que revean esta postura y que de alguna manera pueda sacarse este impuesto al vino que le quieren colocar.